Música Buenas tardes, mi nombre es Nelson Roches, presidente del comité de barrio Palmatones. Aquí estamos esta tarde agradeciendo a la Comisión de Agua y la Fundación Enferro por habernos donado esta obra tan fundamental para este barrio y seguimos agradeciéndole porque aún todavía nos siguen apoyando en lo que es el funcionamiento del proyecto. Y es un proyecto que toda la comunidad de esta zona lo han tenido abrazado porque toda nuestra juventud y nuestra niñez están consumiendo agua purificada y tan importante para lo que es la zona porque sabemos que el agua de nuestra comunidad no es apta para consumo humano y esto nos ha venido a paliar ese problema que ha sido de gran forma porque hay gente que no tiene capacidad de pagar lo que es el agua que vienen a vender, los carros que vienen a distribuir el agua, pero aquí con esto hemos logrado solventar esos problemas y estamos muy agradecidos porque ha sido de gran ayuda para esta zona y no vamos a dejarle agradecerles porque con esto hemos llegado a solventar los problemas de la enfermedad de nuestros niños porque había niños que padecían de diarrea ahora que tenemos esta agua aquí. Se ha solventado parte de este problema porque a pesar de todo hay niños que todavía también se atreven a ingerir agua que no es muy apto para ellos, pero la mayor parte han consumido de este proyecto y hemos logrado evitar algunas enfermedades que a veces son muy drásticas para la familia porque de repente la economía nuestra ya no es para llevar a nuestros hijos al médico, pero aquí con esto ya hemos logrado solventar algunos problemas. y no dejemos de agradecerles porque aún todavía siempre están orientándonos en el manejo y tanto traéndonos los cloros que aún todavía nos dan esa facilidad y estamos luchando para progresar con esto. Muchas gracias. 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 Gracias.